Varios candidatos a diferentes puestos. Es que estas elecciones son las más importantes en mucho tiempo porque entran todos los puestos políticos de todos los niveles, ¿no es así? Sí, efectivamente en muchos estados, desde alcaldes hasta presidencia. Sí, sí, sí. Creo que, ¿qué son, 20 o 30 mil o cuántos? 20 mil y algo. Sí, son muchos, son muchos puestos. Es la más importante y la más grande en la historia de México. Sí, porque en otras ocasiones hay puestos que se dan por seis años, otros por tres, otros que tienen otra fecha para darse, pero ahora coincidieron todos. Como en todos los países normales, aquí se ha obligado a que todas las elecciones coincidan en una sola. Por lo tanto, todas las que no son importantes, la de la presidencia, quedan opacadas por el encono y el debate que se da en torno a la presidencia. Entonces, en algún poblado, en algún estado, se elige un gobernador, pues también está contaminado de esa división, de esa polarización. Cada estado, cada municipio del país tiene sus propios problemas y deben ser resueltos conforme al debate interno. Por eso es conveniente que tengan su elección en fechas diversas, en años distintos. Sí, nadie evita que en el año de la elección presidencial, pues se lleven a cabo algunas de las más importantes, pero no es necesario que todas. No tiene ningún mérito político, democrático, que todas las elecciones se hagan el mismo día. No se reflexionan por el número tan grande. A nadie le importa quién está por la diputación local de tu partido, de tu distrito. Pero a lo que yo iba con este número es que son muchos los candidatos y han sido muchos los muertos. Muchos candidatos que han sido asesinados y es que el día de hoy nos están informando que el partido, el candidato del Partido Verde Ecologista que contendía en Chiapas, deja la candidatura, porque lo han amenazado y no cuenta con las condiciones de seguridad para continuar en la contienda. Y es que eso ha sido en otros estados de la República, en donde han agredido a candidatos en diferentes niveles. Desde alcaldes, diputados, senadores, en diferentes niveles han sido agredidos y algunos desgraciadamente han perdido la vida. Resulta muy significativo que el Partido Verde Ecologista se baje de la contienda cuando es uno de los estados más ricos en su sistema ecológico, en su ecosistema. Quiero decir, o que los intereses de los grupos delincuenciales están sobre lo que es la riqueza ecológica, o que simple y sencillamente el pueblo está inconforme con su actuación. Nunca hicieron nada y ahora que se presenta la oportunidad de un puesto de representación, ahora sí aparecen. Cuando pudieron haber hecho mucho, no teniendo la representación, pero sí como partido a favor de la no destrucción. Sin embargo, no hicieron nada. O está metida una organización de delincuentes por la riqueza que representa, o simple y sencillamente los mismos dirigentes del pueblo están en contra de que un partido oportunistamente venga a arribar para hacerse más ricos. Dora, si les pusiéramos examen de conocimientos y evaluáramos su rendimiento de muchos políticos, la verdad, tendríamos que crear una escuela para reprobados. Gracias. 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 Gracias.